ya venimos bienvenidos a todos los amigos suscriptores estamos situados vamos en mi cama en la cama claro si este va a ser casa de hogar no va a ser mi hogar ya está en colonia como el otro caje vamos a hacer pareja ubicado abajo abajo solo pensando en las cosas ubicado abajo de los cuatro palos ahí viene el futuro papá futuro de otro así que lo van a recibir con un fuerte abrazo porque el papi felicítenlo ustedes no lo han visto no lo ha felicitado retengando como estamos felicidades felicidades ya es padre ya es padre no es de las filas para que hagan padre otra vez de otro como que fuera cuya la pobre felicidades felicitas a Ramón también porque lo hago 2 años 2 años si vas por la carretera y mira zumbi ¿Qué andas, Ramón? ¿Te veo tan aperactivo? No, que puya, llevo. Levanta las pilas. No, no. ¿Ustedes me dicen? Levanta las pilas. Me decepcionaron que no se alcanza a llenar. Sí, tiene que ir. ¿En la madre? Pues sí. Con cinco pesos lo adivinamos que no la llena. Con cinco pesos. Pues sí, me contento de estar aquí en casa de Rene. Yo quiero dejar. Yo quiero encargar la Chivo Water para llevar a casa. Para todos mis fans. No, que estén los. Va a buscar. Con Chivo Water. Voy a cenar a ayudar. Voy a irte a comprar Chivo Water. Miren, llevarte la comida. Él es como Rene, que no se mira. 3,75 a los burritos, 3,50. Pero como uno queda. ¿A dónde usted? Un burrito, ahí en Taquería los machos. Pichotto. ¿A dónde? En Taquería los machos, ¿vos? En Taquería los machos, ya nada más. Un burrito, pero más grande que los que venden en Michel. Sí. Y si son más baratos. Ya no me están atando a burro. Ay, sí, unos burritos mexicanos, pa. Mexicanos. Taquitos. Taquitos, la gringa. La comida de una taquería. Y no es tan cara, no es tan cara. Porque 3,75 a los burritos. 3,50 a la gringa. Cállese Ramón. Cállese, cállese. Cállese, 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 que no. Déjame tomar tranquila. No, no, para que me sienta alegre así como Ramón. Ramón, Ramón, hacete más para que la lucha vos sí te molesta. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Quiere andar el nene alegre como Cuba? No, es que capullas. Y el Ramón solo en la cara está dirigiendo. Pero si usted no entiende, después le voy a pasar el video. Porque había que ni como era nada. Oye, nene. Broma. Animales enfermos. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos ustedes. A sus casas, a sus nuevos. A nuestra, porque mi de la madre es nuestra. O sea, nuestra. Y de ella, ella puede ir a mi casa también. Sí, exacto. Nos vamos a trasladar desde allá para acá. Este cuarto está más grande que la sal. Sí, es más grande. Por eso decirle a ella a los amigos, pues, de que ya no va a ser una cocina. Aquí mejor vamos a dormir. Aquí estamos más protegidos que en el de allá. Porque como las paredes de allá, este, no están encementadas. ¿Cómo se dice eso? Repelladas. Entonces, sí, los cae, los cae terrones. Y cuando nos ortea, lo comemos polvo. Sí, también. Quedó más alta también. Quedó más alta por él. No, la cuestión es que les salvamos. Tranquilo, ya van a ver cómo va a dormir. Ah. ¿Ten que algo se ha llevado? Ah, sí, aquí hay una maca aquí afuera. Sí. ¿Una maca? No. No, hombre, este. Les doy la bienvenida a decirles que todavía estamos trabajando. Sí, pero felicidades. En el proceso. Ahorita no lo vemos aplanado medio y nada más adentro. Va a ir aplanado un poco. Sí. Pero... ¿A bailar? ¿Va a haber bailes mañana? No, no necesitamos que haga uno como... De stripper. Un alisado permanente. No, de un... Volado de... ¿Un túnel? Sí, algo así. Para aquellos que hayan estado hundido, que la gente... Ah, un este... Un huracán como el balón del tren. Sótano. Sótano. Sí, que tenía que ver el sótano. Y cuando le metenla a bailar ahí, pero es que es poquito. A un hombre, a un hombre le gusta bailar. Así es de que, pues, además, dicho... ¿Cuántos minutos llevamos por ahí? Cinco minutos. Llevamos cinco minutos. Decirles de que, pues, les tengo una sorpresa. Y la sorpresa es... Que ya pusimos la lámina. Cuando lo vemos en vivo, ya nos vamos a mojar. Sí. Sí. Y aquí ya nos va a caer mucho. De 15 dólares. No, ya lo entiende bastante. Por favor. Ya no va a caer. Bueno, porque aquí llevamos la caería a lo que me llamo. 15 vale un poco para que... Yo aquel día voy a comprar pintura para pintar una lonchera, Mateo. Cuando el día era el doctor, y había unos ojos que estaban llegando a ofrecerlos a la franquilla. Es que a preguntarle, iba a decir, ¿qué tenía el día de hoy? ¡No, no, no, no! ¡Esto, mi mamá! Este, estábamos poniendo un poco ahí, pero miren, así de... Pero cuando lo conecto al mal, se para ver que estaba bueno. ¡Joder! Si uno se queda como aquí, vea. Voy a ver qué onda. Pero yo quedaría como 18 dólares. Ah, pues bien. Pero vale la pena ahí para que los amigos suscriptores vean clarito y todo. Cuando nos envió, primero Dios. De un tema a otro, lo más bajo. ¿A qué le hayan parecimiento a ustedes esta lámina? ¿A qué le hayan parecimiento? Ah, aquella lámina. Eso, mía carita, estamos de las mismas chicas. ¡Ay, de las mismas! ¡Mamita! ¿Cómo le dijo? De las mismas. ¡Mamita! Estamos de las mismas. ¿Usted no le dijo lo de eso? No, no le dijo. No, no le dijo. No, de las mismas. No, no, somos de las mismas mamita o mi amor. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo le oyó a usted, Laura? ¿Cómo le dijo? Algo así se dio. No, somos de las mismas ahorita. La lengua es el enredo. Ah, ese ahora es que la lengua se la hizo. La lengua. ¿Cómo fue la pregunta que hiciste aquel día? ¿De qué? Grupo. Ah, de que por qué Chalamarto vive bajo el agua riega la planta. De que por qué al de Cusco Pranda nunca le cambiaron al país. Qué padre amor. No, hay como de... Hay que pensar por qué. No le viera. Porque viene ese Pai. Un ejemplo. ¿Para qué? Si Patricio es una estrella del mar. Y que tipo de pescado es entonces? Él es un esponja. Ya, porque imprime agua. Creo que tiene que ver quien anda en el mar. para absorber el agua entonces él como a la mar de un calamar él es un pulpo ahí no sabía que la marco es un pulpo ahorita ramón estamos este en orden porque aquí hay damas para que no pierda la tradición pero de la repartimos la cartera porque es la de la suerte no caro le aconsejo que tan bella cartera aquella rojita era la de la suerte de la red de para que la luz esto es un arte a la tarde entonces yo quiero decirles es que tengo una entrega especial de parte de un amigo muy especial y quien pues nos ha apoyado ya en varias ocasiones y pues le manda cinco pesos nos manda cinco pesos el amigo miguel alexander franco muchísimas gracias ahí para el amigo no nombre por aquí tenemos mariel la número uno y para aquí son nueve dólares y uno para ya van 10 bichos bueno agradecerle al amigo alexander como el primer amigo miguel alexander franco a miguel alexander franco muchísimas gracias por ahí está te veo algo por eso es que ya está en el enfoque hijo no adiós bendiciones bueno entonces yo también le quiero agradecer porque de aquí voy a agarrar un dólar es que me toca yo como muy malo para hacer cuenta un dólar es 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 un dólar así que muchas gracias muchas gracias al amigo miguel pues por eso que nos ha enviado yo le agradezco mucho y pues como dijo niña santo gracias por la confianza que me entiende y pues ahí estamos amigos bueno entonces ahora vamos a hacer pasar a nada más y nada menos que pase usted ahí que pase maestro pues pase maestro va de aquí va a ser más al final se ve el cuarto no 5 pesos de parte del amigo del amigo franco franco muchísimas gracias amigo pues la verdad le agradezco mucho por esta bendición que los ha mandado pues no solo a mí sino que a todos los muchachos diosito lo bendiga donde quiera que se encuentre y muchas bendiciones y para su familia estamos muy agradecidos tan bonito bueno ahora pasamos con rojo rojo 5 dólares americano amigo muchas gracias ahora mismo te voy a ingresar a Chivu Huaca ya mañana dejan en 12 5 dólares pues se tienen que ganar aquí hasta las 12 de la mañana así que pues decirle al amigo que gracias muchas bendiciones pues es un gran regalo para todos nosotros que dios lo bendiga lo cuide y abrazos besos ahí estamos carolina cinco pedo para usted de parte del amigo miguel alexander franco 5 muchísimas gracias al amigo miguel alexander franco por este lindo detalle que nos mandó muchísimas gracias dios se lo multiplique en gran manera muchísimas gracias al amigo suscriptor que diosito lo bendiga por ese gran regalo que nos mandó bendiciones quedamos pendientes con la entrega que hay para una persona muy especial que también él lo enviaba allí con esto y quedamos pendientes y con eso amigo miguel alexander franco bendiciones